El AVE está de cumpleaños. Ayer la línea de alta velocidad cumplió 30 años. Lo hizo con su viaje inaugural que conectó Madrid con Sevilla, que fue el 21 de abril de 1992 y que era la primera vez que la alta velocidad cruzaba la península ibérica. Hoy, tres décadas más tarde, la red de alta velocidad española cuenta con más de 3.500 kilómetros de red ferroviaria, configurando a España como el segundo país del mundo con la mayor extensión de la alta velocidad. Gracias a una inversión de más de 57.000 millones de euros, esta red ya cuenta con un corredor levantino, un corredor andaluz, un corredor catalán y recientemente se ha inaugurado el AVE que conecta la capital con Galicia. No obstante, provincias como Extremadura o Almería siguen reclamando que llegue la alta velocidad hasta sus casas. Gracias. 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 Gracias.